Ahora, nos sentamos todo en el suelo, ponemos las piernas como yo, las manos las ponemos atrás e intentamos que esta rodilla nos toque el cesto, así. Y la volvemos a poner en el sitio, vamos a practicarlo un poquito, con ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Derecha, izquierda, dentro, fuera, izquierda, adentro, abajo, arriba, arriba, izquierda, rodilla derecha, rodilla izquierda, izquierda, derecha, dentro, fuera, fuera, arriba, arriba, rodilla derecha, rodilla izquierda, rodilla izquierda. Vamos a intentar hacerlo ahora, pero con el movimiento, tirando hacia la derecha. Si, en el momento que yo diga algo, paramos y lo hacemos. Vamos a quedar rodando. Vamos a quedar rodando. Tranquilo. Arriba. Vamos. Seguimos rodando. Seguimos rodando. Abajo. Arriba. Seguimos rodando. Vamos. Bien. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!